Vamos a regresar 30 años atrás, década del 70 ¿Cómo eran los evangélicos hace 30 años atrás, hermano Freddy, siervo? Los evangélicos de hace 30 años atrás eran unos 4 gatitos, es cierto Encontrar una iglesia de 2000 miembros era un milagrazo Era casi imposible Se podían contar los evangélicos entre las multitudes 30 años después, 2007, los evangélicos son multitudes Hay países como Guatemala donde sobrepasan 45% 40 en El Salvador En todo el mundo los evangélicos se han multiplicado, es cierto, en los últimos años Hoy somos más evangélicos que hace 30 años Pero vamos a los evangélicos de hace 30 años Aquellos evangélicos cuatritos gatos de hace 30 años Muchos de ellos no sabían leer Muchos de los predicadores y pastores Algunos aquí reconocidos en el área de Oriente Eran pastores que ni siquiera sabían leer Pero en el día su hijo o su esposa les leían la Biblia Y en la noche se paraban en los púlpitos Esos predicadores Y se daban unos mensajazos de pura Biblia Pura Biblia que ningún apóstol de hoy en día Le calza los zapatos a esos hombres Los evangélicos de hace 30 años Eran evangélicos de ayuno Eran evangélicos de oración Eran evangélicos apasionados por el Señor Los predicadores de aquel entonces Ponían la mano sobre los enfermos y los enfermos se sanaban Los endemoniados eran liberados Y como era el mundo hace 30 años A ver todos digan en voz alta como era Era mucho más moralista Aún los inconversos eran respetuosos en aquel entonces Se respetaba a los viejos Hace 30 años no se escuchaba acerca abiertamente de los gays De los homosexuales Hace 30 años un joven no le levantaba la mano a su madre o a su padre Hace 30 años Los principios morales eran eminentemente elevados Y eso que los evangélicos eran unos cuatro gatitos Pero ahora que somos muchísimos más ¿Cómo está el mundo? ¿Está más moralista el mundo? ¿Está más arrepentido el mundo? ¿Cuál es la condición que estamos? La condición es catastrófica Dice la historia que cuando los hijos de Dios Traspasaron, dicen los rabinos La ley de Dios Entonces los hijos de Dios Lejos de hacer que los inconversos se hicieran Más arrepentidos Se volvieron más depravados Y se depravó el mundo Y se depravaron A tal naturaleza A tal magnitud Que se volvieron tan pervertidos Que los hombres empezaron a ser bisexuales Empezaron a casarse hombres con hombres Mujeres con mujeres Yo no había distensión de sexo natural Y empezaron a cohabitar con los mismos animales Animales, dice Se depravaron a tal magnitud Que el pecado Del homosexualismo No solo había traspasado A los descendientes de Caín Sino que había traspasado a los propios hijos de Dios Cuando Dios vio esto Dios dijo No contenderá mi espíritu con el hombre Por tanto Una sola sentencia determinado Y Dios decide Eliminar Por aquel pecado abominable Que cometió el pueblo de Dios ¿Cuál fue? Apostasía Un pecado Que si usted lo estudia Desde el Antiguo Testamento Hasta el Nuevo No tiene perdón Y Dios ve Que una vez que alguien Cae en apostasía En el corazón Esa persona ya no regresa atrás Es imposible que regrese Balaam Fue un profeta de Dios Fue usado por Dios Fue el primer gentil En la historia Que fue utilizado por Dios Como profeta Pero cuando La apostasía Entró en el corazón de Balaam Ya no regresó Hacia atrás Cuando entra La apostasía El cristiano O el hijo de Dios Se corrompe Se vuelve ávaro Se vuelve soberbio Se vuelve sordo Y ya no está dispuesto A escuchar Al darse esta consecuencia Dios vio Que nada Nada Los iba a hacer Retrocedar Y decide Dios Eliminarlo Pero cuando el Señor Va a intervenir Hay un hombre Hay un hombre Que alcanzó gracia Delante de él Su nombre fue Noé Noé Representa Al remanente Escogido de Dios Pero Noé Dice encontró Gracia Delante de Dios Y Dios Decide Mire que Intremendo esto Dios decide No salvar a Noé No le dio Ningún plan de salvación A Noé ¿Por qué? Porque Noé Ya era salvo Noé No necesitaba Ningún nuevo plan De salvación Lo mismo La iglesia Hoy en día La iglesia No necesitamos Ninguna nueva Revelación No necesitamos Ninguna nueva Visión No necesitamos Ir a Colombia A recibir El espíritu De la visión Porque hace Dos mil años Se nos entregó El plan De salvación A través del Evangelio Del Señor Jesucristo Y fue Plamado En la Sagrada Escritura Dios no va a traer Ningún nuevo plan De salvación Ya El plan Ya está dado Entonces ¿Qué es lo que Hizo Dios Con Noé? Dios no le dio Un plan De salvación Sino que Dios Preparó para Noé Un plan De rescate Un plan De salida Ese es el mismo Plan Que tiene Preparado Para su iglesia ¿Por qué? Porque Dios Vio Que todo Signo Y pensamiento De los hombres Va a ser Hacer la maldad Hay algo más Aquí interesante Dios le da Un chance Dios siempre da Oportunidad No solo al inconverso Sino al evangélico Que ha caído en apostasía Para que no tenga Para que no tenga excusa Y a la generación De Noé Dios le dio 120 años En esos 120 años Dios revela El plan De rescate A Noé Y esto es Impresionante ¿Sabe qué dicen Los profesores De antropología En la universidad? Los profesores De antropología Dicen Y los de filosofía Dicen que es Impresionante Lo de Noé Y que no pueden Entender Dicen los filósofos Como los hijos De Dios De esa época No pudieron Entender El mensaje De Noé Y más bien Lo rechazaron Como por ejemplo Como no podían Ellos agarrar La chispa A los famosos hijos De Dios Los encopetados De ese entonces De ver Como un hombre Que en ese entonces No había universidades Que no existía La carrera de física Ni de arquitectura Como un hombre Construye Una gigantesca Arca De la magnitud De una altura De 14 pisos Por 800 metros De largo Y tan perfecta Que ni se iba De un lado Ni de otro lado Ni de frente Ni para atrás Una física Perfecta Dicen los científicos Y aquí dice El solo hecho De construir Semejante Magnitud Era suficiente Para darse cuenta De que Dios Estaba con Noé Sin embargo Los hijos De Dios Sincopetados De aquel entonces Lejos de entender El mensaje De Noé Se burlaban De Noé Y utilizaban Dicen los científicos Lógica científica Lógica Filosóficas ¿Cómo? Ellos decían Está loco Está loco Noé Está loco Construyendo Un arca Donde el mar Más cerca Estaba A no menos De mil kilómetros De distancia Dicen los científicos Dicen los científicos